Música Yardyán la antigua ¿Cómo le fue de fin de semana caballero? Muy bien, gracias a Dios Bien, ¿eh? Así es ¿Cómo estuvo el ambiente en la ciudad del Jaya? Todo bien, todo tranquilo Ok Todo tranquilo ¿Qué le trae por aquí hoy? Bueno, vinimos a tratar contigo un tema de mucho interés Viene Dorian Sí Se va a convertir en huracán posiblemente Ahorita hicimos contacto Pude ver el contacto que hicieron A nivel nacional Así es Viene Dorian Que posiblemente se convierta ya en huracán Y que impacte con altas posibilidades en la República El miércoles, jueves, ya está sintiéndose en el país Y en la parte norte se puede sentir ráfagas ya Así es En la madrugada del jueves Así es Antes de entrar en detalles Roberto, saludar de manera muy especial a nuestra amiga Malupa Que me vio el sábado Marea inocencia tejada Así es, Malupa Y de cóctel de la noche Sí Y me dijo Te veo Sí Yo no sé qué quiso dejar dicho con eso Dijo Te veo siempre al mediodía O sea, no sé Saludó con mucho cariño a nuestra amiga Malupa Dorian, ¿qué es lo que te pasa a ti con Dorian? Viene Dorian o Dorian, ¿verdad? Y es un huracán que provoca lluvias Sí, muchas Y que esas lluvias posiblemente causen inundaciones Los ríos se llenan, ¿verdad? Sí Pero en esta ocasión La cantidad de lluvia va a ser mucho más Posiblemente fuerte Y las inundaciones aún peores Sí ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la ley de medio ambiente La ley 64-00 de medio ambiente y recursos naturales Sobre la extracción de arena Y sobre la contaminación del medio ambiente Explícame Yo quisiera que el equipo de producción, por favor Excelente, tu equipo de producción Gracias, gracias Pongas unas imágenes que tenemos por ahí Sobre una comunidad de aquí de San Francisco y Macorís Donde nosotros llegamos y encontramos Que estaban sacando arena como normal O sea, como si eso no fuera un delito O sea, en el Espera, ¿de un río de aquí de San Francisco? Bueno, los ríos no El cauce del río Porque ya los ríos no tienen agua Sin embargo Esa imagen Mira eso, mira eso que tú tú Eso es el cauce de un río ¿Pero esa imagen de cuándo son esas imágenes? Cauce, ¿qué se dice? ¿verdad? Sí, el cauce El cauce del río ¿Pero esa imagen de cuándo? No, eso hace alrededor de un mes, más o menos Entonces, en Brasil, Amazonía ardiendo y aquí sacando los ríos Sí, eso está totalmente seco Entonces, mira, eso que tú ves ahí Es el cauce del río Y esas balsas que tú ves No es más que un grupo de señores que habían ahí Que estaban sacando arena Totalmente Incluso ahí Pero eso no es ilegal Claro que es ilegal ¿Y dónde está la gente del medio ambiente? Entonces, la pregunta es Pero, ¿dónde está la incumbencia, la fiscal? La que se llama Amiga mía, ella El Ministerio Público Aunque me quedó mal con una contaminación que tiene la cervecería nacional dominicana No, no, aquí hay contaminación por donde quiera No está haciendo su trabajo la incumbencia, la fiscal del medio ambiente Aquí entendemos que no, María Brito Que es la fiscal Que nosotros le invitamos O a que se dé respetar O a que renuncie del cargo ¿Cómo? Claro Claro, claro Pero ya, pero Pero, pero Y tú encuentres a un grupo de señores sacando arena de esa manera tan deliberada Sin que nadie le ponga a eso un freno Atención a la fiscal Mi amiga Mira eso Atención a la fiscal mi amiga No, 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 no Sagrado a los muertos Ahora, lo que sucede dentro Medio ambiente tiene que ver Porque eso es contaminación Eso es contaminación Ahí se puede entrar cualquier niño Ah sí, ahora sí Eso es contaminación Entonces la alcaldía Y medio ambiente Tienen que resolver eso Eso tiene ya semanas así Es el cementerio más viejo de esta ciudad El cementerio de la Mercedes ¿Eh? Y miren cómo está eso Al alcalde que resuelva eso Hay que A los muchachos por favor Que me pongan las imágenes del río Jaya Que están ahí Para que la gente pueda ver La gente lo ve Nosotros no tenemos que pasar las imágenes Pero ponganla muchachos Para recordar a la gente De cómo está el río Jaya Lleno de basura Y muchísimo negocio Insertándole al río Desechos Tóxicos Como las clínicas Los hospitales Por ejemplo aquí muchos caguas Que el agua Con aceite La depositan en el río Jaya Y yo quisiera Y voy a retar a la fiscal Aquí ahora mismo La reto públicamente Entre muchachos Retamos públicamente A la fiscal De medio ambiente Retamos a la fiscal A que A que venga aquí A María Brito A la fiscal de medio ambiente A que le presente A este pueblo De toda la región La cantidad de casos Y sometimiento a la justicia Que ella ha hecho En este año 2019 Y la cantidad de condenas Que ella ha conseguido Por violación a la ley 64-00 Claro Tiene que estar ahí Que venga este programa Que le presente Y si no Que comience entonces A conseguir esos numeritos Para que pueda entonces Este pueblo Bueno mira Yo estoy No podemos seguir así No podemos Y estoy en acuerdo Contigo porque Un caso de la cervecería Que nos afecta A una comunidad Residente al lado Ella no ha solucionado Un problema de contaminación De CO2 De contaminación ¿Cómo se llama? Sónica 24 horas Ahí la gente No puede dormir La devaluación De nuestros inmuebles Y ella quedó Y esto no es personal Que conste que esto No es nada personal No le estamos hablando Al cargo No no al cargo A la funcionaria No a ella Porque ella es Yo no le estoy hablando Aquí a No una dama Es una dama Bueno y ya mira Ojalá que nos dé su respuesta Y que no haga como María Santo Que por asunto de salud No pero invítala No invítala No está invitada Invítala al programa Para que venga a explicarle Cuáles son los pasos Que ella está dando Para evitar A la fiscal de medio ambiente María Brit Para que responda Porque eso es grave Si Dorian entra Va a haber una gran cantidad De erosión Es decir Agua que no se puede Verdad Acumular en los ríos Y que lamentablemente Las inundaciones Van a ser posiblemente Mucho más fuertes Y ya me gusta tu chaqueta Gracias Yerian Señora Un cortocito Para despedir El espacio Del toque de mediodía Porque ya Pedro Fernández Está afilado ya Con mediodía interactivo Cortecito Y entramos para despedir Señor director